Música Mis papás me platican que estaba la creencia de que los danoninos te hacían crecer fuerte y cuestiones así y en estos empaques venían como letras del abecedario entonces conforme se iba pudiendo y tenían la oportunidad iban comprando y consiguiendo estas letras para al final tener el abecedario completo lo atribuyen a justo como que ellos no tuvieron la oportunidad de estudiar mi madre se dedica al hogar mi papá es sobre una fábrica que procesa maíz y es justo como esta preocupación ofrecernos lo mejor en la medida de sus posibilidades antes de la rupe imitaba al otro no tenía como una conciencia de lo que era el yo lo aspiracional era ser pandillero, estar en la esquina ahora entiendo cómo puede ser eso aspiracional pero en ese momento en verdad lo era ver a esas personas con las que me juntaba con 20 balines en el cuerpo pude haber sido yo sin problema surge esta oportunidad de salir de mi contexto una oportunidad de estudiar porque en ese entonces la verdad cubrir los gastos de un examen si era un gasto de bastante peso el coincidir con 20 personas con situaciones similares a las tuyas con contextos parecidos al tuyo resultaba como muy esperanzador y decir oye tengo una segunda oportunidad de vivirme en el mundo lo que más agradezco a la ropa es que me haya dado la oportunidad de pensar la realidad de una manera distinta a la de mi contexto que es posible poder estar en un espacio seguro en el que cualquiera es aceptado sin distinción, que hay esperanza, que hay algo más, algo más que la violencia algo más que repetir las historias por eso es que la ropa vale totalmente la pena cada momento en el que estoy tener la oportunidad de centrarme en el aquí y en el ahora de tener realmente una experiencia de encuentro con el otro poder decirles a mis papás de que oye, tienes oportunidad de trabajar o quieres hacerlo de alguna manera regresarles todo, todo el sacrificio, todo el esfuerzo creo que es como uno de mis sueños es lo que pongo y como estamos y 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